Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación, Natividad Estelar, al servicio del Pueblo de Dios. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, seguimos de la mano de Nuestra Señora, la Patrona de Venezuela, Nuestra Señora de Coromoto. A ella hemos venido a suplicarle por nuestro país, por la paz de Venezuela y del mundo entero, para que ella interceda ante su amado Hijo en estos momentos de tribulación, en estos momentos en que deseamos que reine la paz en nuestras vidas, en nuestro corazón y en nuestra patria Venezuela. Así que nos unimos todos en esta veneración a esta reina hermosa, a esta reina humilde, a esta reina de Venezuela, Nuestra Señora de Coromoto. En esta novena, en estos nueve días, vamos de su mano recorriendo cada uno de los rincones de Venezuela para que sea ella la que los bendiga, para que sea ella la que los cura con su manto maternal. Iniciamos con mucho gozo y con mucha devoción, diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, creemos, Dios mío, que estás en nuestra presencia, que nos miras y que escuchas nuestras oraciones. Tú eres infinitamente grande y santo. Te adoramos. Tú, que nos lo has dado todo, te damos gracias. Tú has sido ofendido por todos nosotros, los venezolanos. Te pedimos perdón de todo corazón. Tú eres la misericordia infinita y te pedimos todas las gracias que consideres útiles para nosotros y para el progreso de Venezuela. Amén. Acto de contrición. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Ofrecimiento de la novena. Virgen de Coromoto, elegiste a Venezuela y a los indígenas de su tierra para ponerlos bajo su protección y cuidado. Todos los que habitamos en esta tierra de gracia celebramos la elección y nos colocamos bajo tu amparo. Te elegimos como modelo de todas las familias venezolanas y te rogamos por la unidad de los matrimonios. Que el amor y el amor y la comprensión sean aliados de todas las parejas. Cuida a todos los hijos de esta tierra y la comprensión y te rogamos por la unidad de los matrimonios. El amor y el amor y el amor y la comprensión y te rogamos por la unidad de los matrimonios y te rogamos por la unidad de los matrimonios. Su esperanza de mujer se convirtió en fuente de vida para toda la humanidad. Por eso, hoy saludamos como vida, dulzura y esperanza nuestra, la Virgen María. Fue la primera persona que le envió el rostro a la esperanza. Ella es testigo de cómo su esperanza devolvía la vista a los ciegos y cómo él le devuelve el habla a los muros y de cómo pasaba alegrando a los pobres e inaugurando el tiempo de su alegría, el tiempo de gracia de la humanidad. Por eso, fue tan grande su alegría al sentir confirmada su esperanza en el alba de la resurrección de Jesucristo. Amén. Oh Virgen María de Coromoto con mucho amor hoy te invocamos para que él nos convierta en testigos de la esperanza activa y así como en aquel día, madre, iluminaste la vida del indígena Coromoto te pedimos que nuestra vida sea luz que ilumine a todos los que estén a nuestro alrededor a nuestra Venezuela a cada hogar de Venezuela que seas tú, mamita María la que con tu luz ilumine y la que interfiera interceda ante tu amado Jesús por todas esas intenciones que estamos colocando a peticiones a nuestra señora de Coromoto nuestra fe en toda la extensión de nuestra patria por eso te pedimos madre por todas las mujeres de nuestro país pues ellas en gran parte representan la belleza venezolana te pedimos madre por todos los niños ya que cada uno de ellos representa el futuro de Venezuela la semilla que da esperanza en los momentos difíciles te pedimos por todos los hombres venezolanos hombres luchadores y trabajadores que son cabeza de tantas familias para que a ejemplo de San José esposo de la Virgen María sean hombres ejemplares y santos te pedimos madre por todas las autoridades civiles militares y religiosas para que les hagas comprender el bien común que deben lograr en todos para engrandecer la ética y las responsabilidades sinceras en toda la ciudadanía te pedimos madre por todo el territorio de Venezuela consagrado al santísimo sacramento del altar para que lo cuides y lo curas con tu manto maternal y todos los venezolanos caminemos contigo siempre hacia el banquete del padre te pedimos madre para que en toda Venezuela surjan vocaciones sacerdotales religiosas y personas y personas comprometidas con la catequesis y los servicios caritativos y sociales en cada una de nuestras parroquias amén oh Virgen María de Coromoto con mucho amor con mucho amor hoy te invocamos para que él nos convierta en testigos de la esperanza activa y así como en aquel día madre iluminaste la vida del indígena Coromoto te pedimos que nuestra vida sea luz que ilumine a todos los que estén a nuestro alrededor amén te colocamos también Virgencita a todos los que en estos momentos están en los hospitales en las clínicas en sus hogares a todos los que están convalecientes deprimidos y angustiados a todos los que nos piden cada día oración a todos los que encomendamos en cada rosario y en cada novena te pedimos por todos ellos especialmente por los de mi familia mis amigos y por toda nuestra querida audiencia escucha todas sus súplicas madre santa amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oración final María Madre Virgen de Coromoto que apareciste con tu Hijo Salvador en brazos para sembrar ilusión y fe en nuestro pueblo venezolano ayúdanos a encontrar el camino de la verdad vuelve tus ojos hacia Venezuela oye la voz del niño con hambre de la madre con el alma entristecida del hombre inconsciente de tu amor sometidos y humillados caminan muchos hijos de este pueblo con los pies descalzos y cansados por cualquier camino sin destino dale valor a la promesa bautismal libera a este pueblo Venezuela del Calvario bájalo de la cruz a la luz de la resurrección que tengamos valor y dignidad para construir con trabajo y esfuerzo un mejor país y el templo de tu amor muéstranos de nuevo tu rostro en tu Hijo Jesús amén querida y tierna Madre María ampáranos cuida de nuestra inteligencia de nuestro corazón y de nuestros sentidos para que nunca cometamos pecado santifica nuestros pensamientos afectos, palabras y acciones para que te podamos agradar a ti y a Jesús y Dios mío y contigo llegue el paraíso Jesús y María denos su santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén nuestra Señora de Coromoto patrona y reina de Venezuela renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria amén bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén bendiciones para todos